¡Hola chicos! Hoy vamos a terminar haciendo los poquiquitos aquí. Están muy lindos, aquí están muchos. Y, ok, vamos a empezar poniéndolos aquí. Le voy a poner un poquito, así. Y vamos para el otro. Este está quedando muy lindo. Y así. Y entonces voy a continuar con los otros. Y con el otro, así. Y así. ¡Bye chiquitos! Vamos a continuar. Mami todavía está aquí. Y después, antes, antes de que nos vayamos, lo tenemos que ir. Después que lo tienes listo así, tú vas a comer, tú te lo comes. ¡Bye chicos!